Lección número 7 Vocabulario La profesora El profesor También Me llamo Soy Eres El ingeniero La ingeniera El economista La economista El camarero La camarera El actor La actriz Un breve diálogo Hola Soy Leo ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara Soy la profesora de español ¿Tú también eres profesor? No No soy profesor Soy estudiante Y también Soy ingeniero Yo Soy de Madrid Y también Soy actriz ¿De dónde eres tú? Yo soy de Holanda Soy holandés Bueno Mucho gusto Adiós Un placer Hasta pronto Ejercicio 1 Traducir al español El ingeniero El ingeniero La ingeniera El profesor El profesor La profesora La profesora Soy de París Soy de Roma Soy actriz Soy actor Soy la camarera Soy el camarero El sustantivo Soy actriz 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 Mesa Mesas Estudiante Ingeniero Ingenieros 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 Hotel Hoteles Color Colores Avión Aviones Ciudad Ciudades 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 Gracias por ver el video 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 Los aviones Los caballos Los turistas Las turistas Los juegos Los estudiantes Las estrellas Los globos Las chaquetas Ejercicio 3 Leer en voz alta Los hoteles Soy actriz Soy estudiante Soy profesora Soy economista Soy artista Soy artista